Que te van a hacer un beef con toda la wonder gang, yo solo contra todos VHC No te toques sin mas algo Yo solo contra todos Tengo mi... Tengo mi... Tengo mi... Tengo mi flow Tengo mi flow Yo bailaría La wonder gang No te toques sin mas algo Yo solo contra todos VHC No te toques sin mas algo 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 No lo digo de broma yo se abro en serio No te toques sin mas algo No te toques sin mas algo